¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo López Pola y el día de hoy tenemos un nuevo video en colaboración con Metas para los proyectos que hemos estado haciendo para los cuentos clásicos. El día de hoy nos quisimos ir a algo más tradicional en cuestión de material, por lo que hicimos unos peluchitos. El cuento de esta vez va a ser Recitos de Oro y los tres ositos, mamá, papá y el hijo osito. El día de hoy, bueno, les voy a mostrar, son unos peluchitos, por así ponerlos. Están rellenos con relleno de almohada, están hechos de fieltro y utilizamos algunas cositas nada más para decoración. Recuerden que estas son las primeras versiones que tenemos, todavía estamos viendo si cambiarle, por ejemplo, el cabello a Recitos de Oro. A lo mejor ponerle un poquito de estambre como lo hicimos con el video de Rapunzel, que fue para que tuviera un poquito más de realismo. También utilizamos unas cuentecitas de las que sirven para hacer pulseras para los ojos de Recitos de Oro. Utilizamos hilo y les digo el fieltro. Esto es para Recitos de Oro. Para el papá oso utilizamos lo que es fieltro y las cuentas nada más igual. Pusimos fieltro azul, fieltro amarillo y el fieltro cafecito. Agradezco a mi mamá también que me ayudó porque yo no sé costurar, entonces me ayudó haciendo estos peluchitos. Y para el bebé osito utilizamos lo mismo en las cuentas, el fieltro. Y en este caso utilizamos un botoncito en estrella, que es lo que nos da un poquito más de textura acá. O lo que resalta un poquito más. Y la que más resalta es la mamá osita. ¿Por qué? Porque le pusimos unos botoncitos en forma de oso justamente. Unos botoncitos en forma de florecita, me parece. Sí. Y las cuentecitas. Entonces, esto es más para ilustrar el cómo sería un osito que serían un poquito más aflapaditos, un poquito más rellenos. En comparación a lo que hemos estado haciendo, que es con materiales más rugosos. Les digo, estas son las primeras versiones. Pueden cambiar ustedes lo que quieran de esta versión. Pueden cambiar lo que quieran del proyecto. Todo esto para que sea más didáctico para ustedes. Les recuerdo, nos pueden estar mandando sus imágenes de si hacen estos proyectos para ver cómo les queda. También nos pueden mandar sus sugerencias y qué cuento les gustaría ver para la próxima semana. Mi nombre es Carlos López Puebla y espero que les haya gustado. Gracias.